Ya te dije amor, mira, vos podes ser modelo, ganar mucho dinero para ayudar a tu familia, darte la gran vida, solo tienes que irte conmigo fuera del país, ¿qué decir? Ay, pero es que me da miedo. ¿Y de qué? Eso, de irnos escondidas, como que no me parece. Amor, eso es lo más emocionante. ¡Alto! No te dejes engañar, vos podés ser la próxima víctima. La trata de personas es la venta y explotación de seres humanos que son llevados bajo engaños o contra su voluntad fuera de su departamento o su país. ¡Rompe las cadenas! ¡Denuncia la trata de personas! Este es un mensaje de la Fundación Alistar Nicaragua, con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales.